Yo intentando cruce Es que es increíble ¿Cómo que culpa mía? ¿Qué me estás contando? A ver, explícame por qué es culpa mía Quiero leerlo Explícamelo, por favor Sonido Explícame por qué es culpa mía y como no tengo razón Que se invierte el TikTok, ¿eh? Yo hago lo mismo, chat, yo hago lo mismo que ha hecho Vixwell